Estamos poniendo en serio, caballero. Pies quieto arriba, mira cómo dice. Y ahora, tra, 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 ponésele a la hoja, y no me senta lo que a mí me gusta hacer más. Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahora, tra, 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 no lo malito es que te fui a estar diciendo, ay, ya sabes cuando solo quise a mi. Y ahora, cuando... Y si yo te digo, ella tiene una amiguita. Y ahí, 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 ¿Dónde está la gente de San Juan? Vamos para arriba. Hola, arriba, que te siento curioso de ser como el padre. Bueno, aquí arriba. Oye, a Cucutata, a Cucutata. Como hay tereña, como hay mulata. Oye, a Cucutata. Pero como hay lugar, como hay mulata. Oye, a Cucutata. Oye, como hay meridita. Como hay mulata. Oye, a Cucutata. Ay, que mírala, que mírala. Y mira, mira, tengo como que hice así. Ay, peneate, peneate, peneate. Ay, peneate, peneate, peneate. Ay, peneate, la lua y tomando. Dime, tú quieres, a que ni siempre pudo. Pero tú quieres, para dar el presupuesto. Ay, peneate. ¿Dónde? Dicen que el hombre que no sabe bailar, no sabe hacer para nada. ¿Ok? Entonces, el momento es que todo el mundo se desquite. Ay, peneate, peneate, peneate. Meneate, peneate, peneate, peneate. Meneate, peneate, peneate. Meneate a ruta de todo esto. El que tú quieres, acariciame al justo. Pero lo quieres para que esté sin verlo. Ay, peneate. Es que tú quieres, acariciame al justo. Pero para que tú estás corriendo, sigues ahí caminando Estás imprando, flotando, subiendo para los años Estás imprando Yo el mundo con la mano para arriba Yo quiero ver a todo el mundo marchando Estás imprando Que estás imprando Oye, estás imprando Aplausos para ti, Aplausos para ti Aplausos para ti